Música Tenemos una historia en común para contar. Rasgos que nos unen, que nos identifican. Son historias compartidas de evolución con un propósito social trascendente y con objetivos que nos desafían día a día. Somos un equipo muy joven, pero muy comprometido con todas las tareas. Desde la persona que trata directamente con el cliente, como el que no lo ve nunca, todos estamos continuamente yendo hacia el nuevo lugar. Y eso nos hace tener un conocimiento no solo de los procesos, sino también de las personas, de las tareas que realizan. Aunque sea una empresa grande y estemos en distintos lugares, creo que siempre estamos unidos. Y eso en el correr de la historia siempre se mantuvo. Somos la empresa que más va a cuidar sus ahorros y va a hacer crecer ese ahorro para el momento del retiro. Desde el día uno, contamos con el talento al servicio de mejorar el futuro de los uruguayos. Nuestro compromiso y el trabajo en equipo nos motiva y nos permite seguir creciendo para dejar huella en la vida de las personas. Muchas veces nuestra función, además, es también explicar de qué es un beneficio. Lo importante que es hacerle ver a los jóvenes desde el minuto cero el proyecto de su futuro. El mundo cambia y nosotros cambiamos con él. Somos parte de la compañía número uno en pensiones de América Latina como expertos en ahorro e inversión. Nuestra historia nos inspira a avanzar hacia nuevos horizontes. Sura ha sido una escuela en lo profesional, porque como entré tan chica, aprendí todo desde cero. Desde que entramos tenemos una capacitación inicial para entrar a lo que es el mercado y el negocio financiero y la parte de pensiones y jubilaciones. Buscando nuevas metodologías más ágiles de trabajo, nuevas herramientas que son tendencia. Y en este camino todas las áreas nos acompañan. Respeto, responsabilidad, equidad y transparencia son los principios que nos distinguen. Compartir estos valores nos enorgullece. Es una empresa que exige, pero dentro de la variedad de trabajo siempre tenés cosas nuevas para hacer, siempre estás cambiando. Llegar a Sura es sinónimo de buena energía. Es un lugar donde podés levantar un teléfono y siempre vas a tener a alguien que te va a responder del otro lado. Es trabajar en equipo, es seguir sumando entre todos. Creo que la diversidad en las ideas que manejamos continuamente es una fortaleza que tenemos como equipo y es lo que nos ha permitido llegar tan lejos. A mí me gusta venir a trabajar y creo que entre todos hacemos cosas muy buenas. Hay una pregunta que marca el curso de nuestra historia y que continúa haciéndolo. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y la respuesta es juntos. 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 Que todos lo sepan, aquí se transforman vidas. Somos Sura Asset Management, un equipo que cada día se hace más fuerte.